Con tronco, amigote, con saco y colbata, pero de que baila cuando se emborrecia Conozco un amigo muy serio y bien presentado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Pero hay un detalle que es muy bien sabido Se porta bien raro cuando está bebido Le da por sentársele las piernas, oh amigo Le da por sentársele las piernas, oh amigo Y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborralla, ay con tronco y bigote Con saco y colbata, pero vean que vaina, ay cuando se emborracha Pero vean que vaina, uy cuando se emborracha Y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Muchas gracias Iván Calderón y Pedro Muriel Profesor Jairo Nieves, allá en Marranca Y este es el paso de la canoa, donde los pájaros vuelan y dejan la pluma Con tronco y bigote, con saco y colbata, pero alente baila cuando se emborracha Su mujer lo cuida cada vez que está tomado Porque ella no quiere que le frieguen a su macho Porque ella no quiere que le frieguen su machazo Pero hay un detalle, que es muy bien sabido Se corta bien raro, cuando está bebido Le da por sentársele las piernas a sus amigos Le da por sentársele las piernas a sus amigos Y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Ay, con tronco y bigote Con saco y colbata Pero vean que vaina Ay, cuando se emborracha Pero vean que vaina Uy, cuando se emborracha Y que se le moja la canoa 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 Pobre hombre cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Ay, muchachos, cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Vaya hombre cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Vaya hombre cuando se emborracha